¡Corre Remar! ¡Corre! ¡Corre para casa, cariño! ¡Ay, que las canarias entrenan, hijo! ¡Narigo, oiga! ¡Corre! ¡Corre! Espera, espera, espera! ¡Espera, que cierran un duenti! ¡Mira! ¡Mira qué gafa Remar! ¡Ay, qué guapa de blanco! ¡Van de blanco! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, gara, qué buena esta! ¡Ay! ¡Ay, lo siento, cariño! ¡Yo por ella te dejo! ¡Mira! ¡Con la de México! ¡Ay, qué bonita el 22! ¡Cuidado . ¡Cuidado de los filesianos! ¡Vale, come el portero! Vсте va, vale, vale! ¡No lo has hecho! ¡Aquí, p stalkste par cadena! ¡Silo privado, fam! ¡Dimos premios! ay 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 ¡Ay lo siento! ¡Ay que bueno! ¡Ah! ¡Pera! ¡Pera! ¡Pedrita! ¡Pedrita Silvita! ¡Ah! ¿Y aquel quién era? ¿Quién era el dios ese? ¿Quién es el rapper sin gas? ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Que me cago todo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me cago todo! ¡Ay! 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 ¡Mira! ¡Se encanta! ¡Ayり représent! ¡De pasarela! ¡Ah! ¡Ay que me cago! ¡Na te odio! ¡No! ¡Na te doia! ¡ No! ¡Na te doia! ¡Na te doia! ¡No! ¡No! ¡Na te doia! ¡No! ¡Na te doia! ¡Nita! ¡Mi canaleta ¡No! ¡No! Ya me da! ¡Av! ¡ взámen! ¡Av! ¡VASH! ¡Ah! ¡Av! ¡Ah! ¡Ah! ¡Av! ¡Sí se puede situar! ¡Ah! ¡Aa! ¡aah! ¡ACE Rafa Cariño! ¡Av! ¡Ah! ¡ attributed! ¡Ay! ¡Ay! ¡que susto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, los Canarios! ¡Ay Dios mío! ¡Estaba loco porque entrenaran disco y otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, el roto! ¡Ah! ¡Mira, que se cayó! ¡Ah! ¡Mira cómo bailo! ¡Mira! ¡Mira cómo bailo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Escucha, escucha! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué mal la mesa! ¡Mira, mira, mira! ¡Vemos tocar piano! ¡Si se parece al de la película de miedo! ¡Aaaaah!! ¡Hey! ¡Kieco chao! ¡Oh!oh... Somos superfans del哪裡 protein ¡A exposed! ¡Hey!! Et來 en Instagram ¡ mira! ¡No vale la pena! Esto por fuera es notúa rimas ¡Az получí! Hay que ir Hay que ir cariño Sólo inmediatamente ¡A Tex! ¡Míralo! ¡Ay mira! ¡Comerchiles! ¡Ja me muerran, jaaay! Es así, ¿me...? Oh! А-y, Mira, ahí el pase, mira el pase de modelo, Rasmán, ay qué guapas son, clouds mío! ¡Estas chicas de barrio! ¡Las queremos, Rayman! ¡La quiero! ¡A-y! Mo holy mo Jake! Es bien, ay ay ay! ¡Ay! Estoy tan citizenada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!